¿Y aquí que ruso? Buenos días, buenas tardes a las personas que nos escuchan desde diferentes lugares del planeta. Estamos nuevamente en esta transmisión en vivo de la cobertura conjunta entre periodismo de barrio y El Toque. Mi nombre es Ana Lidia García, soy una de las editoras del Toque y me da mucho placer presentarles hoy este panel dedicado al cuentapropismo en Cuba. Lo hemos titulado El nuevo escenario del cuentapropismo en Cuba y vamos a estar hablando sobre lo que ha pasado en este periodo con la pandemia, con el sector privado en nuestro país. Y para ello tengo el gusto de presentarles a tres invitados. Tenemos con nosotros a dos emprendedores cubanos, ellos son Saily González y Camilo Condi, que se van a estar presentando rápidamente. Y también tenemos al profesor y asesor en temas de emprendimiento, William Bello. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Y bueno, ahora les cedo los micrófonos a ustedes para que se presenten y nos cuenten un poquito acerca de ustedes. Saily, Camilo, adelante. Saily primero. A ver, gracias Ana Lidia. Mi nombre es Saily González. Me gusta que se me conozca como Saily de Amarillo B&B. Porque bueno, Amarillo B&B ha sido el emprendimiento como que me lanzó al estrellado. Entonces, a ver, mis proyectos han sido, primero, en el 2015, copropietaria y fundadora también de Amarillo B&B, que es simplemente un veramble espacuti en Santa Clara, en Airbnb. Tengo, mi segundo proyecto fue Pulgao, que es muy jovencito, nací en noviembre del año pasado. Y bueno, se va a hacer el primer en los estaleros a que presentaran bien sus negocios en las plataformas de reserva online. Y justamente ahora, bueno, estoy ya planeando abrir el primer espacio coworking. Se va a llamar Amarillo Coworking. Amarillo porque es una palabra que me gusta, no es que tampoco me guste tanto el color. Y nada, súper feliz de estar aquí, de compartir todo lo que he aprendido en este tiempo de emprendimiento con ustedes. Bueno, Camilo, adelante. Gracias, Aileen. Gracias, Ana Lidia, en toque por invitarnos. Mi nombre es Camilo Condis, soy cuentapropista. Estoy relacionado con el sector no estatal en Cuba desde el año 2000, finales de 2011, principios de 2012. Primero, en trabajos que no eran directamente cuentapropismo, trabajé en la revista Espacio Laical, trabajé en Cuba Emprendas, fui el equipo que fundó el proyecto Cuba Emprendas, donde trabaja William. Y bueno, soy cuentapropista. Antes estaba relacionado al turismo como SAIL, ahora estoy relacionado al sector de la construcción. Somos un grupo de contratistas eléctricos aquí en La Habana. Bueno, soy podcaster también. Con apoyo del toque, tengo un podcast que se llama El Enjambre. Y cada sábado lanzamos un episodio discutiendo lo que pasa en la semana en Cuba. Gracias. William, por favor. No, nada. Gracias, Ana Lidia, por invitarme al espacio. Yo vengo del mundo académico. Durante algún tiempo fui profesor de la Universidad de La Habana. Soy geógrafo, así que vengo de la Facultad de Geografía. Y, como dice Camilo, desde hace bastante tiempo me desempeño en el proyecto Cuba Emprendas. Sobre todo impulsando, además de las clases y las asesorías que damos a los sectores privados, a los emprendedores cubanos, pues desde hace algún tiempo fui muy interesado en impulsar la responsabilidad social en los negocios privados. Específicamente desde 2013. Este es el punto intermedio entre la geografía y la administración de negocios. Y desde 2013, entonces, venimos con esto de llevar adelante todo lo que es la responsabilidad social y cómo puede serse presente en los negocios privados. Y, nada, en estos caminos, pues, seguimos, sigo trabajando. Gracias. Bueno, en lo que empiezan a llegar las preguntas y se empiezan a conectar las personas, sabemos que es una hora un poco difícil para el tema de la conexión. También muchas personas ya empiezan a, pues, en el tema del almuerzo, pero este era el momento en el que todos los panelistas podían participar. Y, bueno, queríamos hablar un poco, para comenzar, sobre qué ha pasado en el mundo del emprendimiento hasta el momento, cuando ha llegado a nuestro país también el tema de la COVID-19. Hemos sabido, hemos leído ya varias cosas. Hay muchos emprendedores que han podido, pues, seguir realizando actividades como parte de sus negocios. Otros han tenido que cerrar. Han sido muy diversas las experiencias, pero nos parece importante que la audiencia que hoy nos está viendo conozca de primera mano, a partir de toda la experiencia que ustedes tienen, qué ha pasado en el sector. Entonces, les propongo comenzar con este panorama primero, con un acercamiento a este panorama. Entonces, bueno, cuéntanos si puedes, Aili, qué has hecho en tu caso, cómo la has llevado durante estos meses. A ver, la experiencia en el tema de los hostaleros, bueno, el sector del turismo es uno de los más afectados, eso no es un secreto para nadie. En el caso de Amarillo B&B y en el caso de muchos hostaleros, o sea, voy a hablar de mi experiencia y voy a hablar de la experiencia de muchos hostaleros del grupo Escuela de Superhost, que es el grupo de Fulcaba. Muchos decidimos cerrar desde aquella Mesa Redonda Gloriosa, creo, del 21 de marzo, donde se aclararon muchísimos temas y el procedimiento que deberíamos seguir en estos momentos. Y entonces, bueno, la mayoría de nosotros decidimos cerrar nuestros alojamientos y suspender las licencias. Y inicialmente, bueno, algunos cerraron por desconocimiento, porque no sabían cómo proceder, pero bueno, y luego se aclaró todo y suspendimos nuestras licencias. En mi caso, sí consideré que mis trabajadores eran responsabilidad mía, más que del gobierno. Y entonces, bueno, en consecuencia, actué en esos primeros momentos. Luego de eso, bueno, hemos pasado por periodos de todo tipo. Periodos de especulación, de decir cuándo se va a acabar esto, cuándo, o sea, qué es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Nos preparamos para una posible apertura en julio, para una posible apertura en noviembre, o para el año que viene. Entonces, ha habido muchísima incertidumbre. Y muchos creo que estamos pensando y hemos pensado también en cómo reinventar nuestros negocios, cómo buscar estrategias. Yo, o sea, como persona que habla fundamentalmente de emprendimiento, he insistido siempre de que busque su talento, en qué son buenos, qué les gusta, para que lo puedan desarrollar en este momento, que como mínimo los haga sentirse bien y mantener su estilo de vida actual, que es básicamente lo que yo he hecho también con Amarillo Bien Vida. Yo sé que este hostal, o sea, el turismo no se va a recuperar tan pronto, que no voy a tener los mismos ingresos que antes, porque empezando tendría que dejar un día en el medio entre reservación y reservación para, bueno, higienizar toda la casa y todas esas cosas. Muchos lo sabemos. Entonces, creo que es un momento de repensar nuestros negocios, de pensar en el valor que estamos aportando hacia nuestros clientes, de mejorar las estrategias, pero también de pensar en un plan B. Esto ya te digo, en el caso del turismo. Y bueno, en ese plan B es en lo que he pensado yo particularmente, con esta oportunidad del espacio Coworking, que es una alianza entre yo como emprendedora y, bueno, en un hotel boutique de La Habana, que si Dios quiere va a empezar a funcionar pronto. Bueno, de eso estaremos hablando un poquito más adelante, para que nos cuentes más detalles de las nuevas ideas en las que has estado trabajando. Pero bueno, queríamos también conocer otras experiencias que han sucedido, que han tenido lugar en el sector. Entonces, bueno, Camilo, si nos puedes contar la tuya y luego William, si nos puedes acercar a esta visión más general, porque tú has conversado con muchos emprendedores en este tiempo y también la tienes. Adelante, Camilo. Bien, como ya dije, yo me desarrollo en el sector de la construcción. Es el sector que también ha sido golpeado, más allá de que haya todavía obras constructivas ejecutándose en este momento en el país. Hay muchas obras que se han detenido e incluso no se sabe si van a reanudar gran parte de ellas. Nosotros hemos sido afectados en ese sentido. No estamos trabajando ya desde hace dos meses. Al igual que Siley, nosotros decidimos seguir apoyando a todas las personas que trabajan en nuestro equipo. Todas han recibido un salario reducido hasta el momento. Por suerte, tenemos un fondo de salario que nos va a permitir pagarles una tasa reducida de su salario para que puedan seguir subsistiendo. Esto no es fácil y, además, ni siquiera es realizable por muchos de los negocios que existen en Cuba. Es decir, no todo el mundo tiene ese fondo de salario ni tiene la posibilidad de pagarles. Hay quien tiene muchos más empleados que nosotros, que somos un equipo bastante pequeño. Y imaginemos un, vamos a decir, a alguien que tenga una parada con 20 empleados, le es imposible con la parada cerrada poder pagarle salario a su cuenta de empleados o más. Hay quien tiene 50, 100 empleados. Entonces, en nuestro caso, pronto reanudar, por supuesto, reanudar es una realidad completamente diferente, tomando ciertas medidas de protección que antes no existían en lo absoluto. Y especialmente en un sector que es bastante complejo en cuanto a la responsabilidad de las personas, de cómo asumir todo este tipo de nuevas medidas de protección que van a tener que ser tomadas en cuenta. Y lo digo porque hace pocos días pasé por una de las obras en las que estamos involucrados. Nosotros no estamos trabajando, pero hay otros asbañiles, por lo menos trabajando. Y vimos a todo el mundo trabajando y hablando con un asobusco sobre el pecho, que sea, una serie de cosas que debemos tener en cuenta, sobre todo para proteger a nuestro equipo y ojalá todos los demás cuentapropistas entiendan la importancia de esto para poder hacerlo. Entonces, nada, esperando que veis cómo se reanuda el trabajo y teniendo en cuenta todas las dificultades que estamos enfrentando en este momento y ver cómo poder cambiarlas a lo que hemos planeado. Sabemos que vamos a poder hacerlo en un futuro cercano, pero es la nueva realidad que estamos viviendo en este momento. Gracias, Camilo. Bueno, pues esperemos que, lo que decías, ¿no? Que los emprendimientos puedan irse adaptando. Ustedes mismos lo han hecho, lo ha hecho el emprendimiento de Siley y de los hostaleros. Entonces, cuéntanos, William, otras experiencias, porque sé que has incluso entrevistado a varios emprendedores. Entonces, cuéntanos qué te han contado ellos, cómo lo están viviendo. A ver, mira, yo creo que hay algunos negocios que fueron incluso muy adelantados a la hora de decidir cerrar, porque estaban muy preocupados por lo que iba a pasar con su equipo de trabajo, con sus clientes. Fíjate, cuando esta situación empezó, había mucha incertidumbre de cómo iba a ser el desarrollo de la enfermedad en tu vida. Y la gente, incluso, antes de que se anunciaran las medidas de cierre, pues ya estaban tomando medidas. Incluso medidas de cerrar. Estamos hablando de gimnasio y espacios donde se iban a aglomerar un grupo importante de personas. Pues muchos decidieron cerrar. Otros negocios, quizás por sus características, han tenido la posibilidad de adaptarse a un escenario de la COVID-19, donde han podido pasar su negocio quizás a un servicio a domicilio. Y han buscado evolucionar en ese sentido, sobre todo los restaurantes. Y los servicios que ya existían de delivery, de entrega. Pero a ese panorama, hoy hay que sumarle que los abastecimientos se han complicado muchísimo. Y muchos negocios, a pesar de que intentaron seguir en un nuevo contexto trabajando, pues han tenido que optar por cerrar o reducir muchísimo su línea de productos. El gran reto siempre fue el tema, como decía Saily, de los trabajadores. No todos los negocios tienen un capital o habían previsto una situación como esta y no tenían los fondos suficientes para afrontarlo. No es algo que nos pasó, no le pasó solamente al sector privado por cuenta propia. Yo creo que eso es algo que le pasó incluso al mundo entero. Nadie había previsto una situación de esta magnitud. Incluso la ley de seguridad social no prevé un periodo tan largo de paralización de las actividades económicas. Y en torno a los trabajadores hay mucha incertidumbre. Hay quien ha pensado en la posibilidad de, utilizando los mismos proveedores que ya tenía, pues darle ese aporte en productos a los trabajadores, garantizando también que esos proveedores continúen operando. Porque esto no solo afecta a los trabajadores, sino afecta a toda la cadena de valor cuando un negocio cierra. Pensando ya un poquito más en un escenario post-COVID, porque ahora mismo es a la gente. En Cuba, afortunadamente, los casos están bajando. Las medidas que están tomando las autoridades han sido bien serias. Yo hubiera preferido que hubieran sido 15 días antes, pero comparado con otras realidades, se lo han tomado muy en serio. Y ya la gente, pues, está pensando en un escenario post-COVID. Saily te anunciaba algo de reinventarse. Yo creo que esto es una situación que no va a depender de nosotros solamente. Y cuando digo de nosotros, me refiero a Cuba. El futuro va a estar condicionado con cómo salgan el resto de los países de la COVID-19. Eso es algo que no va a depender solamente de nosotros. Y en eso vamos a estar también metidos nosotros. Hay negocios que van a poder reinventarse. Y otros que van a tener que poner sábanas blancas sobre su negocio para esperar un cambio de tiempos mejores. Y otros que, lamentablemente, pues, cerrarán porque tienen que pagar arriendo, tienen que pagar impuestos. Y en la situación actual, pues, le va a costar trabajo mantener como el poco flujo de clientes que existirá en operaciones. Y nada, yo creo que hay mucha incertidumbre y hay que estar atentos. Hay que ver qué van a hacer las autoridades. 600.000 trabajadores, más de 600.000 trabajadores, trabajan en el sector. Y yo creo que hay que ir pensando en, como hemos pensado en otros momentos, en políticas de rescate del sector. Porque no es solamente salvar un negocio, sino es salvar el empleo de más de 600.000 personas. William, precisamente sobre ese tema de cómo podemos aportar desde nuestras ideas para salvar al sector, me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito sobre ideas que podamos aportar porque el gobierno ha dictado una serie de medidas para, de cierta manera, también para apoyar en primer lugar a los trabajadores del sector estatal, pero también ha habido algunas medidas dirigidas al sector no estatal. Pues bueno, lo que contaba Siley, la posibilidad de suspender temporalmente la licencia, el aplazamiento de impuestos en los casos en los que los negocios han cerrado, la posibilidad, aunque ya hemos conversado que esto no se ha anunciado de la manera lo más fácil y asequible posible, la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia se acojan a la seguridad social en caso de que no tengan más ningún ingreso. Pero hay muchas otras cosas que hacer. Hay muchas otras ideas que podemos aportar para lo que hablabas, el fortalecimiento de este sector en un momento de crisis, no solo en Cuba, sino en un momento de crisis global. Vamos a comenzar a debatir. Yo sé que todos tienen muchas ideas en torno a eso, pero bueno, desde su experiencia, qué ideas podemos aportar para ese posible fortalecimiento del sector no estatal en Cuba para que sea un motor de fuerza que apoya, que colabore con, en fin de cuentas, con la economía y con la sociedad cubana. Camilo, Saily, tienen totalmente la posibilidad de comenzar a hablar y luego volvemos a la ronda con William. Adelante, Saily. A ver, yo el otro día se lo estaba comentando al grupo Escuela de Súper 2 porque estoy muy cerca de él, entonces, estaba todo el mundo asustado por, bueno, la posibilidad de un nuevo periodo especial en Cuba y, bueno, y todas estas paranoias que están alrededor de nosotros que tal vez no sean tan paranoias, pero bueno. Y entonces yo les comentaba, si en Cuba vuelve a existir un periodo especial, los principales culpables de que eso suceda seríamos nosotros. Porque yo creo que en un momento en que hay tantas posibilidades de salir a buscar cosas, por ejemplo, de importar, de hacer importaciones que no serán las superimportaciones porque, bueno, eso no es legal, pero en un momento así yo creo que tenemos que responsabilizarnos un poco. Sí, está bien, el gobierno es responsable, por supuesto, porque tenemos un, o sea, nuestra sociedad es socialista y todo esto, pero también creo que es muy importante que tanto los cuentapropistas, o sea, que los cuentapropistas empiecen a tomar responsabilidad por sus propios negocios también, por sus vidas, por cómo van a desarrollarse en el futuro. Y entonces, precisamente, esto es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, piensa, piensa bien en qué tú quieres hacer al margen de tener, por ejemplo, una casa de renta. Porque una casa de renta en todos los lugares del mundo se nota como ingresos pasivos, se supone que tú tengas un ingreso fundamental tal vez relacionado con lo que tú eres bueno, con lo que te gusta hacer, con un buen proyecto. Yo creo que Cuba es un país que necesita muchísimo el emprendimiento y que, por supuesto, debería potenciarse desde el gobierno, pero deberíamos potenciarlo también desde nosotros mismos y dejar como que, de acomodarnos a las facilidades que nos ha dado ser una isla en el medio del Caribe que simplemente es recibir turismo a trocha y mocha. Y entonces, yo lo que siempre le digo a todos los escaleros es piensen en cómo ustedes puedan poner al servicio de los demás. Eso, o sea, lo que ustedes tienen como personas, lo que ustedes tienen como negociantes, por no llamarles emprendedores y por no llamarles cuenta propista, que es una forma legal. Entonces, creo que esta es una buena idea. Y creo que también hay que pensar en hacerlo en estos momentos con el mínimo de gastos y con la mejor de las intenciones. Porque todo el mundo está intentando hacer las cosas en el mundo con el mínimo de gastos y con la mejor de las intenciones. Esto es un discurso medio hippie, lo siento, sí, a veces soy medio hippie, pero esto es lo que tengo que comentar porque me parece que es súper importante y que se tiene que decir, que se tiene que decir, tiene que haber una hippie que te diga esas cosas. Gracias, Aileen, no te preocupes, puedes hablar de cualquier manera acá a un espacio al que te hemos invitado para que simplemente nos compartas tus ideas. Relacionado con este tema, vamos a seguir ahora en el debate, pero ya nos empiezan a llegar preguntas y precisamente el doctor Pedro Monreal nos dice, bueno, este escenario que ya estamos planteándonos, empiezan a levantarse o empezarán en las próximas semanas a levantarse las medidas sanitarias, definitivamente el sector privado en Cuba va a necesitar de apoyo, de apoyo gubernamental, aunque desde adentro se puedan hacer cosas, ¿en qué orden entonces de prioridades dentro de estas medidas que deben ser definitivamente lanzadas en el futuro próximo? ¿Ubicarían ustedes la legalización o el reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas de las pymes? Yo sé que este tema le gusta mucho a Camilo y él le ha investigado también mucho sobre el tema, entonces, si quieres Camilo, comenzamos por ahí y luego seguimos con el resto de los temas. Sí, bueno, ya voy a aprovechar y voy a decir, responder sobre este tema y además incluir la pregunta de Pedro Monreal. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta para el sector privado en Cuba es que cuando cierra un negocio significa que cierra, sino que significa que las personas que viven de ese negocio que obtienen sus ingresos de ese negocio dejan de percibir un ingreso que después va a ser el ingreso de otros negocios. Es decir, si tú eres el cocinero de un restaurante y de pronto te quedas sin trabajo, tú como cocinero de un restaurante no puedes ir a una cafetería de barrio a comerte un pan con queso, por decirlo así sencillamente y claramente. Entonces, es todo una cadena de la economía funciona como un ecosistema funciona como una cadena donde todos los pases del dinero y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, Monreal preguntaba sobre cuáles fueran las medidas que se venían sobre todo en cuanto a la pequeña y la pequeña empresa y era uno de los temas que iba a tocar. Sinceramente, creo que el ejemplo más válido sobre esto era lo que iba a mencionar. Conozco muchas personas que no han suspendido sus licencias por miedo. No han suspendido sus licencias porque tienen miedo a que después no les vuelvan a otorgar esas licencias y esto ha ocurrido en el pasado. Es un miedo creíble, es un miedo que está basado en cosas que han ocurrido en el país. Entonces, las personas tienen mucha inseguridad jurídica y esa inseguridad jurídica les impide ser más exitosos en sus emprendimientos. Esto, por supuesto, se resolvería con una ley de pequeña y mediana empresa que está en el calendario legislativo hasta diciembre de 2022, si no me equivoco, 2022, no va a ser discutido, algo totalmente absurdo cuando es una de las cosas que fuera modificado completamente y esta ley de pequeña y mediana empresa saliera lo antes posible incluyendo un paquete de medidas fuertes para el sector privado que, por supuesto, empezara por reconocer jurídicamente la pequeña y la mediana empresa en Cuba para que estas personas no sientan esta inseguridad y puedan ser exitosos en sus negocios a través de sentir que está en un ambiente económico que les favorece para emprender su negocio. Ya ayer estábamos hablando con Saily y le decía emprendimiento y cuentapropismo no son sinónimos, están los cuentapropistas, un grupo grande, están los emprendedores que son un pequeño grupo dentro de esto y es muy difícil emprender cuando no tienes esa seguridad por ejemplo de que vas a entregar tu licencia y cuando las cosas vuelvan a una cierta normalidad que sabemos que no va a ser la normalidad a la que todos estamos acostumbrados las personas tienen miedo simplemente los cuentapropistas tienen miedo de que no tengan hemos visto con el tema de la seguridad social supuestamente la seguridad social fuera capaz de responder William habló un poquito sobre eso anteriormente fuera capaz de responder en esta situación de crisis y nos hemos dado cuenta de que no estamos preparados jurídicamente para que la seguridad social responda en este momento de crisis a las necesidades que tiene el sector privado un sector privado que emplea a cerca de 30% de las personas laboralmente activas en el país entre cuentapropistas cooperativas no todos son cuentapropistas en el sector privado o en el sector no estatal como gusta decir y definitivamente para que el país pueda salir avanzando pueda salir adelante económicamente necesita necesita de un nuevo marco jurídico que no es el actual el marco jurídico actual no beneficia al sector privado ni beneficia a la economía cubana porque beneficiar al sector privado es beneficiar a la economía cubana y eso tiene que quedarme claro Entonces digamos que en este orden de prioridades William ¿qué te parece en qué lugar ubicaríamos el tema de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en este orden en el que hablábamos de que bueno para que tengan más derechos laborales los trabajadores del sector privado para que la economía pueda desarrollarse en sentido general pues hay que empezar por fortalecer el sector Yo creo que está muy lejos todavía el marco jurídico para lo que necesita la economía cubana Camilo decía algo que es muy cierto el tema de la seguridad social no está pensada para la empresa privada está pensada para el sector estatal y eso lo veíamos que hay una diferencia cuando los trabajadores estatales van a casa con el 60% del salario y hay un nivel de incertidumbre muy grande en qué condiciones de seguridad social están recibiendo los trabajadores por cuenta propia en estos momentos incluso lo discutíamos ayer no sabíamos una cifra exacta de cuánto reciben por el concepto de seguridad social y también estábamos viendo que hay un grupo de trabajadores sociales que si bien entregan su licencia no acuden a la seguridad social pudiéramos estar pensando también de que tienen una reserva y que el sector genera ingresos suficientes para estar en estas circunstancias mira hay muchas distorsiones en la economía cubana yo creo que ahora mismo para irnos en otra dirección vimos cómo la solución a muchas de los insumos que necesitaba la salud pública vinieron de los emprendedores privados y por qué pasa esto porque son mucho más flexibles adaptar una producción en una pequeña empresa y que es una gran empresa yo recuerdo que primero hicieron las caretas en los espaciales un grupo de emprendedores y después lo estaba haciendo Tava ellos fueron estuvieron adelante con ese proceso yo creo que no existe un marco legislativo limita el encadenamiento productivo que puede haber con el sector privado que habla de encadenamiento productivo añadir valor de incentivar las exportaciones pero en un marco jurídico donde todo el mundo no tiene la igualdad de condiciones para acceder a los abastecimientos para acceder a suministros para acceder a mercados es muy difícil para el sector privado estar adelante la la economía participar de forma activa y que eso genere mayor valor ¿por qué? porque el marco jurídico no se lo propicia por eso yo creo que para para que haya un avance del sector tiene que pasar por un marco jurídico por otra parte mira yo creo que que hay que ir pensando en cómo el sector puede acceder no sólo a servicios asociados al turismo porque incluso algunos como por ejemplo el mismo Camilo que no está directamente su negocio no es el sector turístico probablemente muchas de las actividades que tiene pues estén vinculadas o bien al sector o bien a los ingresos que deja el sector para para sus trabajadores para sus negocios o sea si el sector se desploma ahora mismo estamos viendo que todo el país se concentra o toda la actividad por cuenta propia la mayor parte de la actividad por cuenta propia se concentra se concentra en el turismo porque es la actividad principal del país ya sea por los propios turistas o los o los o los cubanos como consumidores por eso yo creo que hay que ir pensando en un marco regulatorio que salga de estos grupos de licencias que limita mucho la creatividad el emprendimiento y que exista una mayor diversificación de la actividad económica que puede ser impulsada desde la iniciativa privada Hablando de este mismo tema que nos han sugerido la audiencia hablar del tema de en qué lugar situar las medidas qué tan importante es terminar por reconocer que en Cuba existe y que hay que darle reconocimiento legal a la pequeña sobre todo la pequeña empresa y que puedan surgir también medianas empresas el tema por ejemplo de las alianzas con el sector estatal hemos hablado también en otras oportunidades acerca de eso y de qué podamos hacer Saily hablaba hace un rato de qué pueden hacer los emprendedores por ellos mismos y me gustaría que desde tu experiencia Saily contaras un poco a ti en lo particular cuánto te ha afectado en estas circunstancias y anteriormente pues el hecho de no ser reconocida también como una empresa por ejemplo porque tú no solo tienes el hostal sino que también tienes otros proyectos y bueno pues supongo que también eso sería importante este tema a ver realmente vamos a hablar primero con el hostal o sea no ser reconocido tiene un problema fundamental para mí y es el problema de no tener la personalidad jurídica digamos que me permitiría a mí por ejemplo hacer alianzas con digamos otros hostales como por ejemplo imagínate crear como una pequeña cadena digamos de amarillos B&B por toda Cuba que es algo que me encantaría pero bueno además de eso el tema de no poder realizar importaciones tampoco o sea de no tener ya no estoy hablando tanto de las trabas que existen con respecto a la personalidad jurídica ya estoy hablando también de como no me están potenciando a mí como emprendedora todas las posibilidades que podría tener y todo el crecimiento que yo podría tener si bueno pues se me ayudara un poquito se me dieran ciertos beneficios en el caso de los hostales creo que es fundamental el tema de las importaciones hay muchísimas cosas de las que yo carezco porque Cuba carece de esas cosas estoy hablando de sábanas estoy hablando de dispensables de champú que atentan contra la calidad de mis servicios y atentan obviamente contra la imagen que está dando a Cuba fuera del mundo porque mientras los hostaleros cubanos no tengamos la posibilidad que además yo creo que somos un actor clave en la visión que se le da a Cuba del mundo no tengamos la posibilidad de ser un servicio de excelencia por las carencias que tiene el país y por la imposibilidad que tenemos nosotros de suplir esas carencias con importaciones digamos desde el extranjero pues no vamos a poder seguir dar el super servicio de excelencia que quisiéramos dar ahora en el caso de Fulgado Fulgado para mí es un proyecto difícil porque es que no existe como el marco legal dentro del cual yo podía abrirme a todas las posibilidades entonces tenía uno que estar inventando que si tú tienes que ser repasador que si tú tienes que tener una patente de taquígrafo y que sé una licencia de taquígrafo y que sé cuánto para poder llevar a cabo este emprendimiento entonces uno vive con la saba al cuello o sea vive como caogado y con el miedo constante de decir bueno y ahora y si me dicen esto y si me dicen lo otro y si voy a a realizar el taller en este lugar pues esto se sale del alcance de la actividad de esto otro y entonces en este sentido yo coincido muchísimo con Oniel de Auge cuando él dice que por favor o sea no me digan más las actividades que sí se pueden hacer díganme las que no se pueden hacer y entonces vamos a llegar a un acuerdo y permíteme crecer permíteme innovar permíteme crear porque eso es otra cosa a veces uno tiene ideas maravillosas y de pronto se encuentra con el problema del marco legal o bueno ese es por decirte uno de los problemas con los que se puede encontrar así es bueno ya hemos hablado de varias propuestas ideas el tema de la importancia de acabar de legalizar las pymes en nuestro país el tema de eliminar esta lista de lo que podemos hacer en lugar de hacer una lista de específicamente lo que no se puede hacer y que simplemente lo que no está en la lista pues es todo lo permitido de eso en otras ocasiones también han hablado los muchachos del enjambre y me parece que es fundamental ¿qué otras sugerencias Camilo podemos poner en esa lista para contribuir a todo lo que debe hacerse en estas circunstancias en que el país y el mundo viven en una economía en crisis y desde todos los sectores que se pueda hay que ayudar y contribuir Ana, a ver más que nada ¿me oís? sí, adelante bien a ver yo quería porque Seili está hablando de una cosa y está hablando de cuánto lo ha afectado no ser reconocida como realmente como una empresa y mencionaba las importaciones que por supuesto son un problema esto hasta cierto punto parece que va a ser solucionado con las importaciones que va a ser Cimex que aparentemente uno va a poder comprar ahí pero bueno todo esto se ha detenido bastante con el tema de la crisis entonces no están los cuentapropistas arriba de esto en este momento porque tienen problemas mucho mayores por supuesto pero yo quisiera hablar más que nada en cuanto a cuáles son las dificultades de ser reconocido como empresa y no verlo solo desde el punto de vista del empleador sino verlo desde el punto de vista del empleado y es que cuando se habla de cuentapropismo nunca se habla de los empleados siempre se habla de los empleadores siempre se habla de los que son los dueños de los negocios que realmente en la mayoría de los casos no son personas más y faltan muchas previsiones el mismo código de trabajo vigente en Cuba no otorga las mismas facilidades o derechos si eres un trabajador del sector así si eres un trabajador del sector por cuenta propia es decir los empleados del sector por cuenta propia tienen de la ley y esto lo dice el código de trabajo sencillamente desde algo tan sencillo como las vacaciones donde los trabajadores del sector estatal tienen 30 días de vacaciones al año los trabajadores del sector privado tienen derecho solo a 7 días como mínimo de vacaciones al año entonces esa es solo una de las múltiples razones por las cuales es evidente que no hay los mismos derechos y no hay las mismas protecciones y el hecho de que los emprendedores puedan registrar sus empresas legalmente como lo comenzó como pequeñas y medianas empresas les va a dar también la oportunidad a los empleados para obtener contratos de trabajos que garanticen más derechos y contratos que les han hecho y que se han respetado sus derechos ante la ley y además esos derechos hay que escribirlos bien claro en la legislación cubana al mismo tiempo para estos empleadores les será más fácil poder establecer contratos de trabajo con sus clientes y es que eso está en un marco legal supuestamente los contratos de trabajo funcionan pero por los casos que he conocido no ha sido realmente factible a la hora de haber una discrepancia entre un servicio un proveedor de servicio y un cliente no ha sido posible dirimir estas discrepancias realmente ante un tribunal y son muchas de las cosas que se resolverían si fuera posible de una vez establecer la pequeña y la mediana empresa en Cuba gracias gracias Camilo bueno ahora me gustaría nos siguen llegando preguntas y una de ellas y creo que William que estaba en contacto con emprendedores digamos que en estos tiempos en estos meses o con más emprendedores pudiera quizás hablar un poco bueno nos dicen que este tema del que hemos estado hablando no todos los trabajadores han podido ser han podido seguir recibiendo su salario en el caso del sector no estatal entonces en esta situación como ven ustedes el ánimo de los emprendedores que ya pues estaba bastante bajo cuando con respecto a las últimas medidas que se han tomado que pudiéramos decir de digamos del contexto actual de ese contexto que están viviendo entre emprendedores entiendo que William también tiene contacto con un grupo de esos emprendedores entonces quizás no pudiera hablar en sentido general pero si pudiera darnos un acercamiento a eso y bueno también nos preguntan y les dejo la pregunta por acá que creen ustedes que va a significar este tiempo que estamos viviendo o sea como la COVID-19 va a propiciar o no que el gobierno finalmente se dé cuenta que tiene que fortalecer el sector no estatal como un complemento a la empresa estatal y precisamente como un complemento como un elemento importante dentro de las cadenas de valor dentro de los encadenamientos productivos entonces William adelante por favor a ver te hablo un poquito de la primera pregunta de manera general mira yo creo que hay mucha preocupación en el sector sobre todo por el tema de la caída del turismo que al final un grupo importante de licencias están conectadas con la llegada de turistas a Cuba y eso es un escenario un nivel de incertidumbre muy alta no depende de las decisiones que tomamos nosotros como país sino como a nivel mundial se gestione la COVID-19 y lo otro es que muchas de las personas pues han tenido que echar mano a sus reservas y creo que a nosotros también nos pasa entonces al final eso limita muchísimo el mercado el consumo y evidentemente va a haber un impacto en función de ventas e ingresos es inevitable y la gente lo sabe y la gente lo huele y sabe que qué va a pasar con su negocio cómo va a arrancar en qué por ciento el otro tema y lo retomo porque lo decía Sair es el tema del abastecimiento o sea para nadie es un secreto que aún cuando las medidas se tomaron medidas para permitir a los emprendedores importar a través de importadoras valga la redundancia los precios siguen siendo un poco competitivos y ahora mismo la principal fuente de abastecimiento informal que son las personas que viajan al extranjero pues van a estar impactadas también con la subida de los precios de los vuelos vamos a ver cómo van a ser las medidas de distanciamiento en los vuelos aéreos cómo van a repercutir en los precios y también con las decisiones de apertura que tomen no solo Cuba sino los países hacia donde la gente viaja México, Panamá Ecuador Guiana etcétera eso también va a pasar porque evidentemente hay un problema en el país sin ingresos porque también nuestra economía está impactada y que recibe fundamentalmente ingresos por el turismo nos va a costar trabajo establecer ingresos evidentemente si los negocios no abren pues los trabajadores estarán en una situación mayor de vulnerabilidad y ustedes decían algo el precio el precio de la vida en Cuba ha subido yo creo que la inflación si la valoramos en los productos del aro vamos a ver que se han triplicado los precios podemos poner ejemplos de productos yo no sé Pedro y Omar que estuvieron aquí cómo hablan de la inflación yo entiendo que otros mecanismos pero igual tú vas al aro y ya tú tienes una idea de cómo va la inflación en Cuba entonces el costo de la vida sigue subiendo y sin ingresos los trabajadores por cuenta propia están pensando cuánto tiempo van a aguantar cuánto tiempo van a poder echar manos en sus reservas para que el negocio no vaya a la quiebra y cómo se van a adaptar Sally decía cómo vamos a reinventarnos pero lamentablemente con un mercado deprimido no todos van a poder reinventarse todos no van a poder sacar creatividad yo creo que es interesante lo que sea ¿hacia qué otra actividad vamos a ir? porque evidentemente la que ya tenemos no es posible pero poder ir a otra actividad va a estar determinado porque se amplíe el marco de licencia o por lo menos como le gusta decir creo que creo que Triana también lo decía ¿no? de que nos digan qué no podemos hacer ¿no? y eso yo yo creo que que puede ayudar miren en cuanto a lo segundo la ¿por qué por qué tenemos esta última temporada del cuentapropismo? yo sé no sé si si se acuerdan pero fue porque había un sobrempleo en la empresa estatal había un millón de personas y medio de personas que no podía que estaban siendo sostenidas por el sector yo siempre digo qué bueno que no lo sacaron a la calle porque hubiera sido una crisis social tremenda ¿no? yo creo que eso hay que reconocerlo pero también una economía que pueda desarrollarse con personas sobrempleadas y con bajos niveles de eficiencia y el sector privado los trabajadores por cuenta propia ha sido el sector que más empleo ha generado en los últimos 10 años de más rápido crecimiento lo cual dice el potencial que tenemos y el potencial que tenemos en cuanto a creatividad además ha pagado los salarios más altos o sea por ahí había una una investiga que hice algún tiempo y era increíble o sea solo el 20% que es el número que me acuerdo ahora pagaba menos de 100 CUC del impuesto solo el 20% pero aún pagando más de 100 CUC pagaba más que el salario medio incluso después de las modificaciones entonces eso ha hecho que aumente la calidad de vida de las personas el sector estatal sigue teniendo esos problemas de eficiencia lo vemos todos los días hay problemas con las producciones ¿por qué no liberamos las fuerzas productivas? yo creo que en la medida que liberemos las fuerzas productivas vamos a poder crecer como país y no es una cuestión ideológica es liberar las fuerzas productivas pensando en cómo vamos a poder alcanzar un desarrollo sustentable y esto implica que cedamos en lo que no es productivo en lo que no es eficiente y en lo que retrasa nuestro desarrollo para ir a un modelo económico donde las cosas sean mucho más prósperas y funcionen yo creo que eso es lo que hay que ir pensando ¿dónde pueden funcionar las alianzas y dónde esas alianzas y esas formas de gestión puede garantizar un desarrollo sustentable para ellos? Hablando de esas alianzas William que ya las hemos mencionado de pasada como dos o tres veces en el live pero bueno creo que sería interesante pensar en relación a esta pregunta que nos hacían en los comentarios de ¿qué creemos del Estado en el que ahora mismo se sitúa digamos la proyección del sector teniendo en cuenta que el sector depende de que se tomen medidas a nivel estatal entonces si creen ustedes que el Estado está en disposición a partir de lo que ha pasado de cambiar de alguna manera esa política hacia el sector estatal a mí me parece que sería bueno quizás Camilo tiene ideas en torno a esto de cómo la empresa privada o el sector no estatal puede vincularse con la empresa estatal coexistir no vamos a decir coexistir pacíficamente pero sí coexistir totalmente en sintonía para el avance del país o sea sí coexistir y que todas tengan prosperidad que todas sean eficientes y que precisamente esas cadenas de valor estén enlazadas sean consecutivas y que también pues podamos o se puedan hacer alianzas ¿qué crees acerca de esto Camilo? no sé si tienes buena conexión ahora mismo creo que sí bien se me escucha mi conexión está un poco arriba y abajo a ver hay dos preguntas primero cómo la COVID va a propiciar que no se da cuenta de que necesita poder hacer estos privados y la segunda qué medidas se pudieran hacer primero a mí no me gusta ser pesimista el approach que prefiero pero no creo que todavía en estos momentos el gobierno cubano haya dado ninguna señal de que esté interesado en propiciar ningún apoyo al sector privado y lo digo basado en editoriales no artículos publicados en el grama lo digo basado en cosas que hemos leído en la prensa oficial en las últimas semanas que demuestran que todavía incluso hubo una crítica específicamente hacia la pequeña y la mediana empresa ligándola al neoliberalismo cosa que es totalmente absurda y en ese sentido no estoy muy optimista pienso que aún el gobierno no acaba de despertar de darse cuenta de que no tiene ningún sentido no apoyar al sector privado porque apoyar al sector privado indica apoyar al 30% de la población laboralmente activa del país simple y llanamente no hay otro punto de vista más importante que ese apoyar los empleos de no solo 600.000 cuentas propistas sino más de 2 millones de personas si contamos con los cooperativistas y personas que están bajo otros regímenes formales de trabajo y al mismo tiempo me preguntabas qué podía hacer repito las pymes es el primer paso de avance reconocer la pequeña y la mediana empresa formalmente en Cuba es el primer paso de avance y sería algo que resolvería yo diría el 90% de los problemas realmente porque ya si tú eres una pyme tú eres capaz de hacer importaciones libremente hay toda una serie de cosas que puedes hacer como importaciones exportaciones ahí cabe el desarrollo de la industria nacional hay personas que pudieran crear pequeñas empresas vamos a decir para crear productos en conserva qué es lo que van a importar quizás la lata donde se va a envasar ese producto cualquier tipo de envases va a estimular la producción nacional de la conserva que sea de tomate de fruta de lo que sea y esos productos después se pueden exportar y la economía se va a desarrollar así no hay otra manera por lo tanto me parece que es muy evidente que el gobierno lo que tienen que hacer más que nada es dejarnos trabajar más que darnos un apoyo directo más que decir no mira te voy a dar no sé incluso más allá de un crédito más allá porque si tú eres una pyme puedes encontrar el crédito optimismo ni siquiera tienes por qué pedirle el crédito a un banco del gobierno cubano puedes pedir el crédito en otro banco o otro empresario que quiera darte el crédito y así no recae ese riesgo no va a recaer en la economía cubana y estamos finiendo la apertura de la y es dejarnos trabajar el mejor apoyo que puede nada que eso dejarnos trabajar dejarnos prosperar dejarnos hacernos estas empresas dejarnos crear más empleos además porque William hablaba de que había más de un millón de personas en el sector estatal y es que con la última rejusta que ocurrió hace unos años alrededor del año 2011 más de un millón de personas fueron declarados disponibles como que ya no eran necesarios pero la creación de empleo neto ha estado en alrededor de 600 mil personas desde ese año para acá es decir ni siquiera se ha creado la cantidad de empleos en el sector privado para resolver a todas esas personas que quedaron indisponibles hace un momento lo que hace pensar que esas personas salieron de una empresa estatal porque no eran productivas ahí y se volvieron a entrar en otra empresa estatal o simplemente están desempleados porque ¿dónde están esas personas? Evidentemente lo que pasó ahí fue que el gobierno no incentivó el desarrollo de no crear empleos dejemos crear negocios y vamos a colaborar todos con el desarrollo bueno al final te empezamos a ver un poquito entrecortado pero te escuchamos precisamente ese último tema que hablaste ahora del tema de la ilegalidad en la que viven pues el mercado informal que no solo del que depende mucho de los abastecimientos de los negocios sino también el que viven muchas de las personas que se desarrollan en el sector estatal es algo que también nos están preguntando es algo que sabemos que existe y que claramente está dado por estas condiciones legales que estamos hablando que no están dadas todavía antes de pasar a esa pregunta bueno William me parece que sería bueno que tú nos hablaras un poco acerca de esto porque también nos están preguntando sobre qué actividades ustedes creen que en este momento en el que el turismo pues definitivamente está decayendo no solo en Cuba sino en todo el mundo un momento también en que Cuba necesita de abastecimiento sobre todo en temas de alimentos qué actividades creen que deben potenciarse qué actividades creen que serán más importantes y a las que quizás se deba redirigir a alguna de las personas dentro del sector no estatal como decía Saile hace un rato encontrar otras cosas que pueden hacer y si te tuviera que decir yo creo que lo más importante ahora mismo es la producción de alimentos yo creo que en Cuba hay un nivel de desabastecimiento muy alto pero bajo las condiciones actuales incluso de la propiedad de la tierra el porciento de tierras que están en manos de privados del estado la falta de insumos problemas con la cadena de distribución la contratación eso está ahora mismo bien difícil yo creo que tiene que también moverse medidas al sector agropecuario para que para que incentive la producción para que estimule la producción porque bajo las condiciones actuales el modelo que hemos estado utilizando yo creo que que es bien difícil hace poquito quería comentar lo que salieron unas noticias de personas que están acumulando grandes cantidades de cebollas y de otros productos pero es que hace algún tiempo esas mismas cebollas cuando las gestionaban se echaban a perder y no llegaban a los consumidores o no se le pagaba o no se contrataba y entonces también eso hay que verlo en ese contexto que es un resultado de este proceso productivo que tenemos que no es de hoy es una historia y ha habido algo que propició que eso sucediera evidentemente en los próximos meses el turismo no parece que sea la alternativa yo creo que hay un potencial muy grande en cuanto a las personas capacitadas en Cuba somos un país formado y lamentablemente mucho de nuestro que ese es uno de los recursos nuestros más activos sin embargo no hay emprendimientos asociados a personas con formación nuestra principal fortaleza no está reflejada en el sector que hasta ahora se ha movido con más y más no está reflejado entonces es un potencial que estamos perdiendo y lamentablemente mucha parte importante de ese potencial pues está saliendo de Cuba o ha salido de Cuba ahora evidentemente no es posible pero estaba por salir de Cuba ¿por qué? porque no encuentra la manera de hacer para lo que está formado en el contexto actual y recibir un salario que cubra sus necesidades hace como varios años Marino Murillo decía que el costo de la vida en Cuba era dos mil pesos o sea unos ochenta dólares por supuesto que eso ya no es ese valor y se imaginan que el salario en el sector estatal no llega a eso entonces las personas capacitadas pues tienen que buscar alternativas y también muchas veces esas alternativas y lo conecto con lo otro que decía va a la informalidad porque incluso yo creo que este fenómeno de cierre lo estamos viendo enfocado en el sector privado Camilo claro hablaba de cooperativas y tal pero también hay un sector informal muy grande que vive de los ingresos principales están asociados a esa actividad y también de eso no hay datos de eso no hay información y eso ellos también pues se han visto impactados y creo que es muy importante pensar qué va a pasar con esa gente en la era poscubil porque la gente está echando adelante su reserva para salir de la situación un poco por el miedo de que vamos a pensar muchos piensan que va a venir un segundo periodo especial lógicamente no son las mismas condiciones de Cuba que las del 92 y del 93 pero la gente está comprando y está agotando su reserva bueno qué va a pasar cómo vamos a recuperar esa reserva yo creo que hay que empezar a abrir el sector yo creo que hay que darle hay que liberar las fuerzas productivas para que la gente saque esta creatividad para que emprendimientos con mayor valor agregado puedan desarrollarse en Cuba y que se puedan encanedar con el sector estatal Camilo decía bueno yo no soy muy optimista yo no soy ni optimista ni pesimista yo creo que no hay otra alternativa yo creo que la alternativa es ir a un modelo sustentable insistimos y una otra otra vez en concentrar la producción Camilo Mesa decía que cuando la producción se concentraba en uno de sus libros pues mayor centralidad menor crecimiento y eso en Cuba pasaba una y otra vez y como te decía ahorita no es una cuestión ideológica es una cuestión de desarrollo sustentable el país gracias William hablando de servicios profesionales algo de lo que mencionabas que tenemos un potencial grandísimo y ahora mismo por las condiciones en las que estamos se habla de la pirámide invertida se habla precisamente de la emigración sobre todo de los jóvenes profesionales en nuestro país Saily tú precisamente has estado potenciando emprendimientos proyectos que tienen mucha relación con esto y bueno si bien no tienen que ver exactamente con la producción de alimentos aunque quién sabe a lo mejor te animas y haces algún proyecto enfocado en eso pero sí están muy relacionados con potenciar los servicios profesionales en nuestro país desde el sector no estatal entonces creo que ahí puedes contarnos un poquito y para ya irnos entrando en esta idea de qué va a pasar pues próximamente qué va a pasar en esta época post-COVID como querramos llamar bueno yo realmente yo tengo a ver yo tengo una misión en mi vida que sí es o sea sí está muy directamente relacionada con apoyar e inspirar el emprendimiento en Cuba eso bueno yo lo dije creo que desde el año pasado empecé a salir por las redes y hablarle a la gente pam 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 que bueno me di cuenta de que tengo el dos de gente el dos de gente yo sí creo que Cuba es un proyecto colectivo como parte de este grupo que son los emprendedores yo siento que no hablo solamente por mí si yo digo que los emprendedores queremos ayudar la economía del país y lo que necesitamos es un poquitico de ayuda de reconocimiento y de apoyo también que nos ayuden en realidad porque nosotros sí vemos a Cuba como un proyecto colectivo yo soy la primera que cada vez que veo que una persona talentosa emigra yo lo sufro lo que ustedes no se imaginan porque yo digo compadre de madre porque lo he sufrido lo he sufrido aquí como María Villanvía justo en marzo bueno dos de mis mejores amigos talentosísimos que se fueron para España a freír croquetas así literalmente a freír croquetas y yo digo pero es que es increíble y entonces por eso también y muy engarzado con esto de ayudar a que pare la inmigración de los cubanos de todos estos talentos que estamos teniendo pues digo bueno aquí hay que enseñarle a la gente que si se puede y que si puedes armarte un proyecto dentro de Cuba y que si puedes bueno pues tener dinerito para ti para tu familia para las cosas que te gustan que puedes tener un mejor estilo de vida y una vida con mayor calidad y entonces bueno pues como parte de eso además de el soporte que les doy la ayuda que les doy por mis redes sociales todo el tiempo bueno pues entonces ahora vi la oportunidad de aprovechar uno de estos alojamientos que se están quedando en La Habana pues bueno que se van a quedar por largo tiempo sin turismo para empezar porque es mi forma de validar este modelo de negocio y entonces convertirlo en un espacio de coworking un lugar que una a varios emprendedores que los ayude a trabajar juntos que los ayude a ser más productivos que los ayude a verse dentro de un ecosistema que los haga crecer que los haga interactuar que los haga hacer network que los haga generar ideas y entonces bueno este es el aporte que he visto que ahora mismo puedo hacer de manera material además de todo esto bueno de mi trabajo en las redes ayudándolos inspirándolos aconsejándolos hablándoles como un papagayo entonces nada este primer espacio amarillo coworking puede ser el primero de muchos otros espacios que se abra en Cuba para que las personas para que estén más cerca para que sepan de qué va esto y cómo poder crecer porque para mí es fundamental si está bien que el país nos ayude perdón que el gobierno nos ayude que el gobierno nos apoye pero también necesitamos nosotros entender cómo podemos ayudarnos entre nosotros y hacerlo excelentemente y entonces bueno por ahí vamos para la cosa bueno ahora les voy a poner un reto algo que nos han una pregunta que nos han lanzado esto bueno por supuesto estamos en una transmisión en vivo y las personas que nos están viendo pues hacen comentarios de cualquier tipo entonces ahora nos están pidiendo que bueno me están pidiendo que les pregunten si en medio o como parte de esa resiliencia de los trabajadores por cuenta propia de los emprendedores habría posibilidades de potenciar emprendimientos relacionados con la producción de alimentos como y si incluso los emprendedores estarían dispuestos a irse al campo o a crear iniciativas y a crear emprendimientos que animen esto o que de alguna manera rescaten todo este tema de la producción yo lo extendería a la producción en sentido general aunque sé que el tema de la producción agrícola es fundamental incluso el doctor Pedro Monreal decía hace unos días que es la es el sector de la economía que aunque es es más ineficiente ahora mismo pero es el sector que más debemos potenciar por las situaciones de desabastecimiento en las que estamos viviendo entonces ahí les he lanzado el reto para que además sigan pensando cómo se puede reinventar el cuentapropismo cómo se pueden reinventar los cuentapropistas o los emprendedores en este periodo aunque ya sabemos que el cuentapropismo no es sinónimo de emprendimiento aunque muchas veces se confunda y se ve así entonces ¿quién se anima a lanzarse con esta con esta pregunta a ver Camilo adelante a ver Ana te estaba haciendo señas para pedirte la palabra porque me me gustó lo que dijo William pero ahora esta segunda pregunta que haces está muy relacionada con lo que ya quería decir al respecto anteriormente preguntaron qué actividades debieran potenciar si no y William respondía que por supuesto la producción de alimentos hay que tener un dato en cuenta que es muy muy importante en Cuba alrededor del 13% si no me equivoco de la tierra cultivable está en manos privadas solo el 13% pero a su vez producen el 88% de los alimentos que se producen los alimentos agrícolas que se producen en Cuba es decir con solo el 13% de la tierra son capaces de producir el 88% de la producción agrícola del país eso quiere decir que que el problema es bastante complejo es un problema además de que va hasta el tema de la propiedad de la tierra quién tiene la propiedad de la tierra en el país y cómo se utiliza porque si el gobierno tiene más del 80% de la propiedad de la tierra y produce poco menos del 10% de los alimentos que necesita el país ya eso dice mucho ok entonces hay que basarse por ahí yo no creo que haya ningún miedo en el sector por cuenta propia de producir alimentos de irse al campo como tú decías en esta nueva pregunta yo no creo que haya ese miedo en ningún sentido simplemente es bajo qué garantía tú vas a irte a producir si tú necesitas garantías jurídicas que te permitan expandir tu negocio crecer poder venderlo en un mercado que sea atractivo económicamente yo tuve la oportunidad para el ejemplo de esto que creé de entrevistar a funes y él hablaba de este tema es decir no te pueden comprar toda tu producción agrícola a precios recibos o precios subsidiados porque no te deja atractivo producir entonces es un problema de liberalizar también el mercado agrícola en Cuba el mercado agropecuario en general el público además hace unos pocos días un artículo bastante triste basado en un robo que sufrió de dos de sus de dos de las vacas de la finca y él explicaba por qué el robo de de ganado mayor en Cuba se basa principalmente en un problema de que el gobierno no permita que exista un mercado legal regulado de del ganado en Cuba porque si tú tuvieras la oportunidad de aumentar tu producción de ganado por supuesto y vas a poder comercializarla por supuesto que vas a tener muchas mayores oportunidades de que lleguen más carnes a la mesa del cubano y hay que entender también por otro lado que potenciar emprendimientos en la producción de alimentos no necesariamente van a estar ligados a producir en la tierra por supuesto que hay mucha gente que con los correctos incentivos van a producir en la tierra pero esta producción de alimentos necesita ser envasada esta producción de alimentos necesita ser transportada necesita una gestión de logística una gestión de mercado y todos esos son emprendimientos posibles también que se pudieran crear cuando las circunstancias legales adecuadas existan cuando exista una pequeña y mediana empresa donde uno no esté limitado por esta subda lista que todos conocemos sino que uno puede ser capaz una pregunta que yo siempre pienso que es imposible de responder es esta pregunta de qué actividades deban potenciarse en un futuro o qué tipo de negocios fueran capaces de crearse en un futuro no cuando se cree una ley de pequeña y pequeña empresa en Cuba cuando se elimine esta lista es una lista blanca que es una lista donde solo lo que está en la lista lo puedes hacer y en su lugar sea reemplazado por una lista negra de actividades que no puedes hacer como decir no puedes hacer un hospital privado porque la salud o no puedes hacer una escuela privada esas cosas que sabemos que son cosas con las que no está dispuesto a transar el gobierno cuando se cree esa lista ninguno de nosotros va a ser capaz de imaginar la cantidad de negocios que la gente va a ser capaz de crear simplemente no vamos a ser capaces de imaginar todos los emprendimientos que a la gente se le puede ocurrir porque son muchas personas pensando al mismo tiempo cómo competir con productos novedosos en un mercado y van a tener ideas geniales que a nosotros nunca se nos van a ocurrir y va a ser así no vamos a ser capaces de prever todos los tipos de negocios que puedan crearse en juego y para potenciarlo lo único que hace falta es el marco jurídico adecuado lo único que hace falta es legalizar ok tu empresa no está involucrada ni con drogas ni con esto ni con lo otro métele dale camina hay muchos países donde crear una empresa es ir a un sitio güey crear tu empresa porque siempre y cuando esté dentro de los términos legales tú puedes simplemente vía online crear tu empresa empiezas a pagar tus impuestos y se acabó tan sencillo como eso y aquí el solo hecho de contratar a un empleado desestimula desestimula totalmente la contratación de empleado porque hay que hacer tanto papeleo que el emprendedor la mayoría del tiempo no tiene el tiempo entonces tendría que dedicar recursos a pagarle a un a un tenedor de libros generalmente son las personas que hacen estas funciones en muchos municipios de trabajo no aceptan que sean los tenedores del libro tienen que ir personalmente los cuentapropistas y entonces todo se vuelve complejo innecesariamente y no está ayudando al desarrollo y cuando hablo de desarrollo del sector no es solo el desarrollo económico del sector es la creación de empleo la creación de empleo es vital tener personas que tengan un salario digno es vital es súper importante y para nadie es un secreto que en el sector privado las personas obtienen ingresos muy superiores a los del sector estatal porque el gobierno pudiera pensar que esto es malo no al contrario deberían estas personas crear más empleos y deberían pagar más altos salarios para que así se desarrolle la economía cubana para que así el nivel de vida de los cubanos aumente hay personas que con familias de 5 o 6 personas con un solo empleo en el sector privado mantiene esas 5 o 6 personas ¿entiendes? entonces es importante apoyarlo en este sentido gracias Camilo bueno les sigo dando la palabra para que nos sumemos al reto este que nos ponen en los comentarios de que piensen cómo pueden crear esas actividades ya sea de ir al campo o como mencionaba Camilo el tema del envase o de toda la cadena que está relacionada con la producción de alimentos y unido a eso y algo que Camilo estaba diciendo ya te voy a dar la palabra a William pensar también en la creación de prosperidad que esto puede también traer consigo o sea ya hemos visto el caso de muchos emprendedores que están creciendo han crecido sus negocios aunque no son consideradas ni pequeñas ni medianas empresas y empiezan a cambiar su entorno empiezan a ayudar a la comunidad y empiezan a crear proyectos incluso muchos se han convertido en proyectos comunitarios a partir de negocios entonces vinculemos esta idea de pensar en actividades relacionadas con el campo con la producción agrícola o agroindustrial de manera general y también con la prosperidad que puede generar a su alrededor adelante a ver yo creo que Camilo decía algo que es fundamental y pasa por el tema de la propiedad de la tierra yo no voy a insistir mucho porque creo que Camilo lo explicó muy bien pero esto incluso ha tenido un impacto cultural yo sí creo que la gente esté dispuesto a ir a producir si se le ponen las condiciones adecuadas pero tampoco va a ser tan sencillo porque culturalmente somos otros ya pensamos más como personas de ciudad que como personas de campo y eso va a ser difícil y eso va a ser difícil hay que buscar los incentivos adecuados porque pensamos como personas de ciudad ya no hay pocos campesinos por llamarlo de alguna manera con lo que había anterior yo creo que el gran momento para retomar eso fue el periodo especial justamente donde la gente fue incluso yo recuerdo que la gente con el tema de la propiedad de la tierra yo soy de madruga y la gente cultivaba en las cunetas esto es una cosa que yo no voy a olvidar nunca yo creo que las condiciones son importantes yo creo que articular irse al campo con la con la vivienda puede ser una buena solución hay una gran demanda de vivienda por otra parte sin insumo no hay producción el hecho de que todos pensemos que Cuba es un país tropical y ahí me sale un poquitico el geógrafo no significa que el clima tropical sea el mejor clima para cultivar y tenemos los suelos más productivos del mundo los suelos nuestros necesitan necesitan abono y necesitamos playtida y hombre y necesitamos con qué producir la tierra no es llegar y irse vamos a producir y ya necesitamos arado equipos de tradición animal y eso es necesario porque no se puede producir de manera mágica yo creo que eso es necesario por otra parte Camilo decía algo muy interesante que lo mencionaba Pune pagar cosas que pagar de manera que la gente se incentive mira en el mundo entero se subvenciona no se dan pagos subvencionados sino se subvenciona la agricultura si no no podemos controlar que los precios suban de la manera que lo hacen yo creo que hay que subvencionar la agricultura o que además es impresionante nosotros somos totalmente dependientes de la importación para para la alimentación del país y compramos en el exterior eso afecta la seguridad alimentaria del país pero además si somos capaces de producirlo esos recursos que vamos a utilizar para comprar en el exterior podemos utilizarlo para comprar en Cuba es sencillamente pasar esos recursos a estimular la actividad agrícola y que ahora mismo por ejemplo uno de los grandes retos de la COVID-19 es justamente el comercio la actividad del mundo en muchos aspectos está paralizada se corre riesgo incluso de que los productos se habla de una hambruna y por qué porque los precios de la agricultura de los productos agrícolas van a subir y eso pues también nos va a impactar a nosotros yo creo que bajo esas condiciones es que superando esos retos es que nosotros vamos a lograr aumentar la actividad productiva y que los emprendedores pues también piensen en la agricultura en el sector agropecuario porque no es solo cultivar la tierra sino la producción de huevo de carne porcina que hoy está tan deprimida y en otros sectores pues la gente vea en eso una opción la otra pregunta si me la repites por favor Ana Lidia la última que me decías de cómo vinculamos además de hablar de agricultura si hablábamos de la importancia de que se piensen en estas nuevas actividades pero también pensando en cuánto pueden contribuir a la comunidad cercana a la prosperidad que generan los negocios bueno Camilo te decía algo de los ingresos Camilo decía que yo ahorita decía que en una encuesta que hicimos solo el 20% pagaba menos de 100% de usted evidentemente yo digo yo soy del criterio que una de las cosas que nos más nos ha afectado ha afectado a mucha gente en la crisis que ya nosotros ni siquiera tenemos los mismos patrones de consumo que teníamos antes ya exigimos otra calidad de vida ya pedimos otra cosa eso no lo inventamos nosotros el hombre piensa como vive y yo creo que de hecho ponernos metas es lo que nos ha ayudado a desarrollarnos como seres humanos si no hubiéramos avanzado y eso tiene que ver con que nos vamos poniendo metas más exigentes y la cosa no puede ser mirar hacia atrás sino mirar hacia el futuro y seguir desarrollándonos y crecer por tanto tenemos que pensar en que la calidad de vida de las personas mejor el sector privado ha dado muestra de ser un importante generador de puestos de trabajo Camilo también decía yo creo que es importante que no estamos ni siquiera pensando en una política de que estimule la generación de empleo cuanto más empleados o más impuestos pagas evidentemente eso va a limitar que la gente genere empleo incluso se puede pensar de que llegada a una situación vas a sobrecargar a la gente porque si que tú tienes trabajando porque si generas más empleo tienes que pagar más impuestos y si pagas más impuestos pues hay un punto en el que a lo mejor el negocio no es rentable hay que pensar en esto también y yo creo que hay que hay que hay que buscar para poder mejorar la calidad de vida incentivar los empleos bien remunerados y sobre todo empleos que sean ineficientes si el sector privado ha demostrado generar empleo con eficiencia mira yo creo que hay que pensar en esto han generado empleo pagando mejores salarios y pagando impuestos fíjate el emprendedor gana porque recibe un beneficio pero pero el trabajador gana porque recibe un empleo perdón un salario mejor remunerado que se pudiera recibir en otro sector y el país también gana porque sobre este emprendimiento se genera impuestos y con estos impuestos pueden generar una mayor redistribución de la riqueza y quizás ir y enfocarse en los sectores más vulnerables de la sociedad de hecho hoy hay municipios del país que para pagar para pagar muchos de los servicios que ofrece a la comunidad pues depende de que los emprendimientos puedan pues paguen sus impuestos porque de ahí sale el dinero para eso por tanto yo creo que cuanto más como decía pongamos un papel en blanco lo que dejemos un papel en blanco para lo que se puede hacer y pongamos algunos aspectos que no se pueden hacer pues vamos a tener empleo mejor remunerado esto va a incentivar otros negocios porque va a aumentar el consumo y por supuesto que el país va a tener por concepto impuesto mayores ingresos para poder desarrollar otras actividades tan necesarias para el país gracias William bueno Sally todavía queda está activo el reto pero les voy a dejar para que vayan pensando porque nos nos invitan a proponer o sea si hacer como una especie de una lista de tres elementos que que no pudieran faltar en esta en esta digamos en esta nueva etapa sobre todo en cuestiones de apoyo del sector de apoyo del gobierno al sector no estatal entonces me gustaría que cada uno me dijera una eso después de que Sally nos cuente sus ideas en torno a cómo los emprendedores podemos o pueden sumarse al tema de la producción de alimentos quedó una pregunta por ahí que la voy a dejar por si alguno cuando hable de esa digamos de ese elemento que no quisiera dejarte poner en esa lista de tres y es el tema de la organización sindical de los de los trabajadores por cuenta propia del sector no estatal cómo hacer llegar al gobierno estas ideas más allá de que le estemos hablando en este entorno y más allá de que no dejemos de hablar en cualquier espacio en que se pueda hablar de estos temas cómo hacer llegar estas ideas estas soluciones estas propuestas al gobierno entonces adelante Sally bueno pues te dejé ahí un montón de ideas también para tu intervención yo creo que sí indudablemente supongo que algunos trabajadores que algunos emprendedores o algunos cuentapropistas si les dicen bueno hace falta comida hay que ir para el campo supongo que muchos irían yo iría podría pensarlo podría pensarlo pero no obstante sí creo que hay muchísimas otras soluciones que no están directamente relacionadas con la producción como decía Camilo que se pueden o sea que de cierta forma de cierta forma no totalmente potencia el desarrollo de la agricultura en nuestro país y recuerdo otros emprendimientos que tuve la oportunidad de conocer de Trinidad y Tobago de hecho los dos que voy a mencionar que estaba este personaje de Agrimán que estaba Wifan o sea que había son personas que desde su posición de emprendedores incluso emprendedores relacionados con la tecnología potencian el desarrollo de la agricultura entonces no creo que se esté hablando ni que se trata solamente de irse para el campo a producir se trata de que me dejes herramientas para generar ideas o sea que me permitas generar ideas generar soluciones para y que me tomes en cuenta para entonces poder llevar y poder desarrollar estas necesidades que son fundamentales en nuestro país porque la función primera de un emprendedor es resolver un problema de un contapropista puede ser ganar dinero pero de un emprendedor y yo me considero como emprendedora y mucha gente se considera emprendedor es resolver un problema y entonces ya la otra pregunta adelante entonces a ver qué o sea qué es lo que sugerimos que menciona algunos de los aspectos clave para mí uno de los aspectos clave en estos momentos tanto responsabilidad de nosotros como pudiera haber sido también responsabilidad del Estado cubano es educarnos educarnos para saber cómo afrontar o sea está bien sí vamos a abrir ahora y todos van a convertirse en emprendedores y sí les ponemos aquí tienen las licencias pero creo que les falta mucha educación al emprendedor o sea al posible emprendedor cubano para convertirse en un emprendedor porque aquí yo yo a mí nunca me hablaron ni de ni de modelos de negocio ni de marketing ni me enseñaron nada de derecho ni nada por el estilo entonces creo que sí se debe potenciar pero es necesario comenzar a educar y si no se puede hacer porque obviamente esto iría en contra de los principios de nuestro sistema o sea si no se puede hacer si no se pueden constituir escuelas ni academias como lo dice en la Gaceta Oficial bien clarito pues entonces que se empiece a potenciar desde las instituciones universitarias posiblemente y creo que es algo que no se puede dejar de pensar educar a estas personas o a todos en general los que queramos embarcarnos en este proyecto del emprendimiento gracias Aili bueno arriba tenemos la oportunidad de sumar dos ideas más a esta lista de tres propuestas soluciones elementos que en esta en esta etapa después de la pandemia o durante en la que estamos ahora mismo podemos proponer para que ya sea el gobierno o ya sea desde dentro del emprendimiento sea que se propicie para que avance el sector William tienes abierto tu micrófono así que si quieres ok no es que pensé que le iba a dejar ceder el turno Camilo para 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 no sé Camilo que tú crees te quedas para el final bueno nada a ver mira yo yo quisiera yo quisiera decir como idea el tema de de pues la ley de empresa yo creo que hemos hablado muchísimo de eso hoy y yo creo que más que la ley de empresa hay algo que pasa que pasa y que además condiciona que se retrase quizás una ley de empresa cuando en enero pasado pasó el tornado en La Habana que devastó incluso barrios más pobres muy vulnerables los emprendedores cubanos salieron a dar el ayuda y de una manera muy rápida muy eficiente se organizaron y salieron a dar su apoyo a las personas que habían sido ofertadas como ahora mismo están haciendo la COVID-19 y han dado muestra que son capaces de tener esa sensibilidad que nos caracteriza a todos los cubanos yo creo que que si yo he podido hablar de responsabilidad social en menos de 10 años de esta segunda temporada de los trabajadores por cuenta propia es porque forma parte de la idiosincrasia de los cubanos somos solidarios con una tutela hay una en ese contexto incluso cuando cuando te hablaba del 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 tornado el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel decía que uno de esos discursos que una intervención que decía como si tú 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 llamas a un a un plomero que es cubano como como todos como nosotros y tú le pides mi hermano esto es con las palabras o sea mi hermano me hace falta que ayude a a una casa a un damnificado como ustedes creen que que ese que ese trabajador por cuenta propia ese emprendedor porque ese es emprendedor no va a ayudar yo creo que esa mentalidad tiene que no solo quedar en palabras sino que tiene que permear toda todo el aparato burocrático e institucional del país yo creo que que para que las cosas salgan adelante más que una ley de empresa más que venga abastecimiento tiene que haber un cambio de mentalidad y de pensamiento tiene que tenemos que ir un pensamiento en que el trabajador por cuenta propia no es parte de un problema no es un problema bien es parte de la solución que debemos esperar lo que queremos buscar para para Cuba y en la medida que eso se logre miren todas las demás cosas pues pues van a fluir todas las demás cosas van a fluir para que como pedimos todo que Cuba sea próspera y sostenible gracias William Camilo vamos contigo por favor si adelante ya es que he estado he tenido la conexión bastante mala entonces a veces lo he perdido no quería decir nada esperando a ver si mejor bueno si me oye está bien mira yo no yo no yo no creo que necesitemos más nada que dos cosas una que nos dejen trabajar como ya dije y dos que no que no nos muestren al sector privado como enemigos ni como corruptos como está ocurriendo ahora en la televisión cubana en los noticieros que ahora es el tema de moda ¿no? y el problema es que si existiera la pequeña y la media empresa en Cuba ninguna de esas personas que han salido por noticieros estuvieran haciendo más ilegal hubieran legalizado sus negocios estuvieran haciendo su actividad económica de manera legal y estuvieran contribuyendo a la economía del país tanto con la creación de empleo como con el pago de impuestos como la generación de bienes ¿no? y realmente yo pienso que la medida más importante es dejarnos trabajar dejar que el sector privado trabaje y hay que el sector es como un sector corrupto cuando no lo es porque para empezar en todas esas cosas que han mostrado no han ido a la base y toda la corrupción empieza dentro del sector estatal no empieza dentro del sector privado el sector privado es una parte de la cadena muy alejada algunas personas que han hecho estas actividades muy pocas personas que no son representativas del sector y realmente se sabe que el grueso está en el sector estatal no lo digo yo lo dice la Contraloría de la República que cada vez que dan números de los actos de corrupción que han cogido se cuentan en millones y millones de pesos y millones de CUC por lo tanto yo pienso que la medida que mejor puede beneficiar a todos en el país es esa déjennos trabajar en el sector privado traten de darnos un marco jurídico adecuado y déjennos trabajar yo no quiero más nada que eso bueno gracias a los tres tuvimos un pequeño fallo ahí al final creo que se congelaron un poco las imágenes pero bueno finalmente llegamos al final de esta transmisión yo les agradezco mucho creo que esto es algo de lo que tenemos que seguir hablando porque es la manera en la que podemos contribuir a la economía del país a la prosperidad del país muchas gracias por el tiempo por la conexión y bueno pues a las personas que nos escucharon también este live lo vamos a reproducir en video en audio en texto así que estará disponible para que todos los que no pudieron escucharlo ahora o vernos pues también puedan acceder a él gracias por acceder a participar y bueno por la participación en sentido general hasta luego muchas gracias gracias a usted por la invitación gracias a ti Ana Lidia y a los que nos acompañaron también gracias a ti Gracias.